que el Estado Nacional le viene a robar Vicentín al pueblo. ¡Mentira! La dictadura de Onganía le regalan tierras públicas. El Estado le da eso a Vicentín. ¿Cuánto pagó Vicentín por eso? Cero pesos. Genocidio de 1976. La dictadura le regaló a Vicentín el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardone, 1979. 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín dentro de las 600 empresas. Dos millones de dólares que pagamos todos. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares. ¿Quién puso la plata? El Estado Nacional. Nosotros. Nosotros le pagamos la fiesta a Vicentín. En el año 2003 ya tenía Vicentín 30 millones de dólares de crédito del Banco Nación. 2003. Desde el 2003 al 2015, 120 millones de dólares más. ¿A razón de cuánto? 10 millones de dólares por año. Ahora, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. Más de 30 millones de dólares por año. Y en el colmo de los colmas, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en el mes de noviembre del 2019. Con lo cual, si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Corrupción. Corrupción del macrismo. Hubo corrupción del Banco Central de la República Argentina con el señor Guido Sanleris, que miró para otro lado. Hubo corrupción de parte del señor Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Los conocemos. Ladrones de guante blanco. ¡La fugaron! Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. ¡Ellos! Los propietarios de Vicentín se robaron la empresa. ¡Son delincuentes! ¡Son delincuentes! ¡Ladrones de guante blanco!